¿Puede un gobierno capitalista de derecha, proimperialista, plantearse metas para el desarrollo social? Para el desarrollo compartido de un país? No puede. Porque cuando llega un gobierno capitalista de derecha, viene a gobernar para los grupos económicos, para los ladrones, para las transnacionales, para el imperialismo. Y lo que le importa es esto, mira, el ñereñere, el robar, el robar. Miren lo que están haciendo con CITGO. El gobierno de Estados Unidos ilegalmente se apropió de CITGO y la están endeudando en 1.300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional Burguesa. Es un crimen lo que están haciendo con CITGO. 1.300 millones de dólares. Están haciendo negocio. Por lo menos el 10% le llega al bolsillo de los ladrones, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la Derecha. Entre ellos están, mira, viendo quién agarra los 1.300 millones, robándose. ¿Ustedes sabían esto? 1.300 millones de dólares. Se están robando hoy, a esta hora que yo les estoy hablando. De CITGO, con la complicidad del gobierno de Donald Trump. Así son los gobiernos capitalistas. Así es el capitalismo. No, rapaz, ladrón. En este robo y desfalco de CITGO que está en pleno desarrollo hoy por hoy. 1.300 millones de dólares. Lo denuncio internacionalmente, públicamente. Están utilizando CITGO para robarse y destruir esa empresa que le pertenece a un solo dueño. El pueblo soberano de Venezuela, el pueblo de Venezuela. Un solo dueño. Así que los grandes objetivos de un país solo se los puede plantear. Un gobierno cristiano. Un gobierno con vocación colectiva, social. Un gobierno socialista. Un gobierno revolucionario, bolivariano, chavista. Los grandes objetivos de convertir a Venezuela, tenemos que lograrlo, compañeros. Llegó el momento de lograrlo. A 20 años de revolución bolivariana, llegó el momento de la misión Venezuela Bella. Este era el momento para una misión de estas características. Todo el poder del Estado, todo el poder popular, todo el poder militar, para hacer de Venezuela una tacita de plata, como decían nuestras abuelas en el pasado. Una belleza.